¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todo en Ecuador, un beso súper grande desde TBC, desde la ciudad de Quito, para cada rincón de mi país, bello y hermoso. Queremos darle un abrazo súper grande y que les vaya súper bien en este martes, con mucha energía, con mucha fe, con muchos besitos, jame a su gente. Chicos, buenos días, mis queridos amigos. Buenos días y bienvenidos a Mañaneras, aquí tenemos información, entretenimiento, lo que tanto le gusta, no hay más que decir, solo bienvenido y gracias. ¡Ay, qué sensuado! ¡Qué gordis! Esto definitivamente es la manera de iniciar. A mí me encanta, gordito, sencillo, pero usted... Bruto pero enérgico, digo, corto pero conciso. Eso, corto pero conciso. ¿Cómo están mis Mañaneras? Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Lo que nosotros queremos es que usted se divierta y la pase muy bien el día de hoy y por supuesto que también se informe. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, arrancando este martes. Yo con alegría, pero mientras venía yo en el pipi flaca, me acordé que tenía los exámenes médicos y me olvidé. ¿Cómo me acordé, Gervida? No se preocupe, ya tengo la... No hay gente. Ya me va a tocar ya en la clínica privada hacerme los dos, pero bueno, con la alegría no se tiene que ir. Así que arrancamos con mucho positivismo. Se salvó del ibuprofeno, amigo. Ibuprofeno, me duele ibuprofeno. Ibuprofeno, ibuprofeno. Para todo, pero aún con este buen ánimo, a pesar de cualquier tipo de adversidad, nosotros estamos aquí para brindarles un programa muy, muy especial, con mucho entretenimiento y también con toda la información que usted necesita para que su vida sea mucho más práctica. No, y otra sensual hoy día. ¡Qué bonito! No sé qué está pasando con el aguacero de Quito. ¡Ah, está pasando con el aguacero de Quito! ¡Qué tal, sin duda! Dios mío, qué susto. Tremendo aguacero el día de ayer en la capital. Oye, terrible, ¿no? Todos con la boca abierta, yo iba manejando y decía, ¿será que me parqueo? ¿O será que sigo? Porque qué miedo. Muchas calles inundadas. Y parqueo, sigo. La plataforma Glug, 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 Glug. ¡Oh, terrible! ¡Terminante! Tenga mucha precaución. Tenga mucha precaución. Hice mucho frío, pero hasta las cinco de la tarde estaba cayendo una leve llovizna, no fue tan fuerte. Y yo lo que hice en todo caso fue preguntar a mi sobrina en el norte, ¿paró ya la lluvia? ¿Tú estás bien? Me dijo, sí, ya todo está más tranquilo. Y ahí sí, agarre carrito. Yo estaba por Sangolquí, estaba lloviendo fuerte, mucho frío, mucho frío, pero estaba no tan fuerte como el norte de Quito. Yo sé que el norte estaba inundado, así que tener muchas precauciones. Y sobre todo a todos los que vivimos en la ciudad de Quito y en los alrededores, tenemos que cuidar los desechos. Están taponando, están taponando todo lo que son las rejillas por donde se va el agua. Cuidado, cuidado. ¿Pero qué tiene el mensaje? Con las calles inundadas no se ven los baches, ¿verdad? ¡Aquete pilas, sin carro! Tenga mucho cuidado, chicos, muy buenos días. ¡Hola! ¡Hola, chiquito! ¿Cómo te va Glug, 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 Glug? ¡Buenos días! Muchachos, buenos días a todos nuestros mañaneros y mañaneras. Hoy día arrancamos un programa súper chévere, tendremos muchas cosas divertidas, así que prepararse porque esta mañana va a estar sensacional. ¡Mañaneros! Es alegría, es nuestro hashtag. Y con esto empezamos, muchachos. Empezamos y con la nota más bella de Más Noticias. ¡Póngame la música de Más Noticias, por favor! No, una música sensual. Ahorita necesitas otro tipo de música. ¡Póngame música sensual! ¡Sensual! Una música chito de Más Noticias. Escribiendo con el hashtag, me puede, por favor, el hashtag en pantalla para que sigan escribiendo, para leer más adelante sus mensajes. Ahí está. Mañaneros, es alegría espectacular. Gordito, ¿qué pasa, gordito? Es alegría y buena comida, mi querido Quero. ¡Oh, chiquitín, tengo eco acá! ¡Qué bonito! ¡Póngana! Oiga, muy bien. Vamos con la cocina del gordo, bájale nomás y el retorno de por acá. Ya nos quedamos por acá. Una maravilla. Oiga, un abrazo a toda la gente de Guayaquil y Santa Elena, que sabemos que hace minutos sintieron un sismo de 4.9 en Santa Elena. Y la gente está tuiteando ya por ese temblorcito, mucha fe, toda la tranquilidad del caso. Un abrazo, cuéntenos dónde le agarró el temblor. Bienvenido, mi querido David, de Inca Burger, uno de los pioneros en este book de los subtraces de más de su equipo. Saluden, equipo, ¿cómo les va? Inca Burger está aquí en las instalaciones de TVC. Bienvenido, maestro, ¿qué nos ha traído? Muchas gracias, Esteban. Agradecido por la invitación en esta soledad. Vamos al solcito. Sí, vamos al solcito. Bueno, nosotros nos caracterizamos bastante por las variedades de hamburguesas que tenemos. Tenemos 14 variedades de hamburguesas, así que puedes disfrutar un mes seguido de Inca Burger sin cansarte, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, por ejemplo, acá tenemos un poquito de las variedades que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la hamburguesa de oliva, que es una hamburguesa hecha con aceitunas, una salsa de aceitunas negras. Tenemos también la cervecera, que es una salsa especial que la hacemos en cuatro horas de queso y cerveza. ¿Podemos irla levantando un poquito para que le pongan los calzitos? Claro, sí, 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 con este gusto. Acá también tenemos una hamburguesa de queso azul, que tiene una salsa barbecue de guayaba y salsita de queso azul. Y tenemos acá una hamburguesa de salsa a las tres pimientas con papitas fritas, que es como comerte un steak a las tres pimientas. ¡Qué rico! Y también una atahualpa que tiene cebollitos caramelizadas, tocino, queso y nuestras papitas. Así que si quieren, vamos a, los invitamos a prepararlos. ¿Quién ha dicho miedo? ¡Vamos adentro, ñañito! Hoy está de hacer, mi querido Mackenzie, así los martes de FoodTracks para traer a todos los panos por acá. Véngase, mi querido Carlitos. Véngase, Carlitos. Ahí nos vamos, oreja. Muy bien. Bienvenidos, In Situ, directamente, Cocinando desde un FoodTrack. Adelante, mi querido David, ¿qué vamos a preparar? ¿Cuál es la de tu día? Perfecto, bueno, vamos a preparar algunas hamburguesas. Y quiero mostrar cómo hacemos algunas. Bueno, por tiempo en la televisión ya les tenemos medias felices. Acérquenme nomás con confianza. Veinte Carlitos. Mira, por ejemplo, aquí lo que vamos a preparar es ahorita una hamburguesa de al oliva, que es una de nuestras especialidades, en las que tenemos, por ejemplo, una salsita de oliva con queso parmesano, también. ¿No es la de Popeye? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros la bañamos en una salsa que está hecha a base de aceitunas negras, ¿cierto? Perfecto. Le colocamos su quesito parmesano en abundancia. Vaya viendo. Sí. Y también nuestro tocino. Y el tocino también. Nos vamos bien para la parte interna. No sé si me escucha bien ahorita. ¿Me escucha bien? Me escucha bien. Tranquilo Carlitos. Yo te tengo. Chicas, ¿qué me dicen? Nos encontramos con el especialista, el doctor Rodrigo Enríquez, que nos va a despejar todas estas dudas en torno al cuidado y prevención de enfermedades del oído. Doctor, bienvenido. Lo primero que le voy a consultar es cómo debe ser una limpieza de un oído, porque de repente usamos los hisopos o cualquier otro artefacto y taladramos nuestro oído prácticamente. Literalmente. Literalmente. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es no utilizar hisopos. No se debe utilizar hisopos. No. Nuestro oído naturalmente va a producir cera. Y la cera evita, mejor dicho, que entre polvo, que entren infecciones. Nos protege justamente de que pueda haber algún problema en el oído. Cuando utilizamos el hisopo y removemos la cera de manera excesiva, nos exponemos más bien a tener una infección en el oído o una lesión del pímpano que podría incluso perforarse y podríamos perder la audición. Entonces, idealmente, un duchazo, un lavado por fuera, secar y nada más. Con una toalla de albares. Correcto. Algo sencillo. De hecho, no introducir ningún objeto dentro del oído. A mí me pasó hace poco. Sí, de hecho, nuestra negrita era la que me ayudaba porque sí me lastimé y sería con sangrecita cada vez. Entonces, mejor evitar de alguna manera. Doctor, ¿cuáles son las principales señales o signos en los niños? Si vemos que ya está con su manito o si se pone de un cierto lado o pierde el equilibrio porque el oído es nuestro lado que nos mantiene con equilibrio. ¿Qué debemos tomar en cuenta en los niños para decir algo está pasando o hay alguna infección auditiva? Bueno, las infecciones del oído son más frecuentes en época invernal. Ahora. Por lo tanto, cuando hay frío, cuando hay mucha lluvia, son más frecuentes. Son más frecuentes en bebés, entre seis meses y el año y medio. ¿Y ahí cómo se va a cuenta? Ese es el problema. Por lo tanto, el niño, por lo general, va a estar irritable, molesto, va a ser difícil consolarlo cuando llora y el signo de alarma es la fiebre. Así que una infección de oído puede ser grave si hay fiebre. Si no hay fiebre, por lo general, el problema va a pasar solo en un par de días. Ok, tenemos una pregunta de la voz. ¿Vos escuchamos? ¿Cuál es la inquietud? Así es. Mi querido doctor, ¿qué pasa cuando alguien tiene otitis y tiene excesiva cera? ¿Cómo puede hacerse una limpieza? Porque llega el tiempo donde se le tapona totalmente el oído por la excesiva cera. ¿Cómo puede limpiarse? Bueno, cuando hay una producción excesiva de cera, hay algunos tips que podemos utilizar. Por ejemplo, el utilizar unas gotas de glicerina calentándola previamente, por ejemplo, a baño maría y colocar una o dos gotitas ayuda a disolver la cera, pero no usar hisopos. Y lo otro que se puede hacer es un lavado de oído, pero eso tiene que hacerle un profesional. Un otorrinolaringólogo. Idealmente un médico general o un otorrinolaringólogo podría... ¿Cuánto tiempo tenemos que ir donde la especializa? Porque yo creo que no vamos tan frecuentemente o no creemos que es necesario. Idealmente, si tienes tu control anual con tu médico de cabecera, puede ser suficiente y ahí se puede aprovechar de revisar cómo está tu audición, cómo está tu oído, tu garganta, tu corazón, etc. Una vez al año puede ser más que suficiente. Perfecto. Doctor, y ahora en cuestión de los adultos. Puede ser muy grave. Le voy a poner un caso muy, muy personal. Mi hermana toma un problema auditivo, pero no se dio cuenta ya hasta pasados los 40 años. Pero la señal de alarma con nosotros era siempre que comenzaba a caminar y se iba de lado. Esto ya no es cuestión netamente de infección, sino que ya puede desembocar o llevar a otros problemas. Bueno, posiblemente no sea una infección. Ahí posiblemente estamos hablando de un vértigo o de un problema en el cual tenemos la ilusión de movimiento y por eso la persona trata de compensar y empieza a perder el equilibrio. Es lo que pasa cuando tomamos alcohol, hay una intoxicación del oído y las personas que han bebido mucho alcohol pierden el equilibrio. Pero puede ser también un signo de una enfermedad más grave. Por ejemplo, la enfermedad de Menier o síndrome de Menier. En donde hay vértigo, la persona pierde el equilibrio, pero además va perdiendo la audición progresivamente. Así es. Claro. El vértigo es una señal de alarma. Si una persona tiene mareo o vértigo, debe acudir inmediatamente donde un especialista, idealmente un médico familiar o un otorrinolaringólogo, para evaluar el problema. Doctora, normalmente uno piensa que la salud auditiva no tiene el mismo nivel de importancia que puede ser el corazón, algo neurológico. Y no, no es así. Realmente hay que prestarle muchísima atención. Correcto. Y de hecho también en la parte laboral, la exposición laboral al ruido puede llegar a producir discapacidad. Por eso las personas que trabajan en áreas en donde están expuestas a mucho ruido, deberían hacerse un control audio-métrico anual. Negra, no nos grites mucho. Perfecto. Ahí está negra, ¿escuchaste? Bueno, gracias doctora Enrique por esas recomendaciones. Póngales en práctica usted, vaya y acuda donde se especializa. No se automediquen, no haga esos lavados excesivos que yo me lo voy a hacer en casa para ahorrarme. Los precios pueden ser mucho más altos y por supuesto su salud es lo más importante. Seguimos con mucho más chicos. Mi trío favorito. Aquí estamos, muchas gracias. Hoy aprendimos mucho. ¿Cómo van sus oídos? Yo bien, yo siempre les limpo y todo, pero con mucho cuidado. Tengo que empujarles con furia, pero me... La negra me fatiga el oído. Sí, negrito, usted es la culpable si a nosotros nos pasa algo con nuestro oídito, ¿verdad? No más le decimos. Yo cuando me saco el apuntador ya no oigo, así digo, ¿qué? ¿qué? Es que la negrita tiene una voz grave. Sí. Y aparte se altera un poquito. Pero bueno, escuchamos de esta música. Alegra los oídos también. Es la versión femenina de Barry White. Alegra los oídos también con Barry White, que Barry White también es como cal. Claro, y tiene esa voz así como gruesita, ¿no? Claro. Como chiquita, como sensual. No sé. Sensual. Indudablemente. Y es que este fue una de las voces más relacionadas con esto, ¿no? Música de romance. Qué bonito. El estilo único de Don Barry. Guay. La voz única también. De Ron Barry. Nadie tiene esa voz. Don Barry. Nada similar. Póngale play negrito. A mí no me cojas mal. Si le vamos a hacer las cosas, hagamos bien bonitos. Claro. A ver. Bájale las luces, por favor. Bájale. Enseñale, gordo, cómo me tiene que agarrar. ¿Cómo es? Así. Exacto. Exacto. A papá. Pero póngase usted aquí así. Brazos masculinos siempre bajo los brazos femeninos. Venga, Kari, a ver. Arriba. A ver, hijo, te agarre así, cuello. Así, así. Pero ella del cuello, eso, sí. Exacto. Entonces, ¿no es salsa, no, mijo? Suave. Suave. Es suave. No es salsa ni reggaetón, ni te padeces, no. Imagínese yo. Pero es que a mí no me gustan los suaves. A la luz de la vela. ¿Cómo le decimos? A la luz de la vela. ¿Cómo me estuvo la luz? No le estuvo a la luz. Bájale la luz. A ver, vaya chico. Eso, ahí. Arriba, hermano, arrima. Así. Oh, yeah. Es pasillo, así. Arriba. Es que también exponen a los dos que no bailan nada. Se los ponen y dicen. Pero si usted no baila nada. Se quitan. Igual, sin saber bailar no tiene que disfrutar de la música. ¿Sabes qué? Mantemos mejor los éxitos porque esta velada terminó siendo una boluda. Vean. Discuta. La velada más boluda de todos. ¡Ay, Jesús! ¡Y vegetariana! Chiquitita. Estoy aquí a la vuelta, chiquitita. Hola, chiquitito. No se preocupen. Véngase, mi querido Carlito. Seguimos con David. Enca Burger, que nos tiene todas las delicias. Prepárense una vegetariana también para nuestra querida Cari Burgos. Y vamos a ir avanzando con todas estas delicias y preparaciones de Inca Burger. Entonces, teníamos ya una que iba con parmesano, con esa salsa aceitunas, similar a la del pulpo al olivo. Una delicia. Adelante, maestro. Entonces, bueno, vamos a hacerle para Cari una vegetariana también. Lo que incluye son unos champiñones salteados con ajito, ¿no es cierto? Y un poquito de ají amarillo también. Nosotros nos caracterizamos por eso. Y lo que hacemos es ponerle los tres tipos de queso que nosotros tenemos. Entonces, esta es una buena opción para los vegetarianos para que puedan disfrutar también de un sándwich especial en nuestras hamburguesas. Ahora, lo que les vamos a hacer, por ejemplo, también es una hamburguesa de queso azul. Y nosotros tenemos unas cebollitas salteadas. Lo bueno aquí de los food trucks es que todos fabricamos en una planta de producción. Y al otro lo traemos prehecho, ¿no? Armamos súper rápido para nuestros clientes, con permiso, para poder hacer todas las preparaciones. Eso es, por ejemplo, acá. Y además que siempre sabe igual porque están en cinco lugares de Quito. Cuente, cuente. Sí, estamos ubicados en cinco lugares de Quito. Actualmente en la Gaspar de Villarroel y Jorge Drome, en el sector de la Y. También estamos en Cumbaya, 50 metros abajo de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos también ubicados en el Valle de los Chillos, en la Avenida Hilaló, y en la Farina de Hilaló. Y también estamos ubicados en el sur de Quito también. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra, por ejemplo, nuestra hamburguesa de queso azul. ¡Qué maravilloso! Sí, entonces... Inca Burger en vivo, señoras y señores, en directo desde el Food Truck a las afueras de TBC. Acá también, para acá, y le ponemos nuestro quesito azul también. Ñañita, eso es para ti, Ñañita. Y armamos nuestras hamburguesas. Entonces, nuestras hamburguesas tienen un montón de detalles. Por ejemplo, nosotros no ponemos un queso azul, ponemos las vegetales comunes, sino le hacemos una salsita, una ensalada con tomates a la mostaza, ¿no es cierto? Nuestras lechugas también pasan por un proceso de marinado. Entonces, todo esto lo armamos nosotros y los invitamos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos súper fuertes, tenemos más de 50 mil likes. Y bueno, aquí tienes una hamburguesita de queso azul para tu disfrute. Les esperamos en Inca Burger, tu track, en Facebook sobre todo. Muy bien, ¿podemos preparar otra de una vez ya que estamos aquí? Mackenzie, este es para vos, Ñaño. Mira la Mackenzie, mira la Mackenzie. Y a usted, niña, también le vamos a dar su hamburguesa. No se preocupe, niña, usted está con hambre, le vamos a dar. Adelante, seguimos con otra. Tranquila, que nos está grabando aquí. Vamos a hacer una hamburguesa ahorita, que es la de piña. Esta es una nueva que... Ñapi. Sí, tenemos, por ejemplo, acá dos quesos provolones para que tenga un sabor súper rico. Provolón ahumado, que te da un saborcito ahí, súper ahumado, rico. Y tenemos también toda una salsa especial que le hacemos con mantequilla, con piñas y salsa barbecue, ¿no? ¡Qué rico, qué rico! Entonces le coronamos con un poquito de tocino y esta es una delicia que recién sacamos. La pueden pedir igual siempre en pollo o también la pueden pedir en carne de res, ¿no? Esa es la manera. Atención, miren esta hamburguesa, con una salsa con piña barbecue. Viene también con queso provolone ahumado, tocino, combinación fenomenal. Fenomenal. Tenemos ya esto y ya la podemos servir, ¿no? Muy bien. Se vienen entonces las hamburguesas de Inca Burger están aquí, en vivo y en directo, en exteriores. Es de mañana. Mijo, a usted también le vamos a dar una chela. Mijo, el parlante que es mi brother que está ahí acolitándonos. Ya está aquí una Inca de piña. Inca de piña, para la niña, de piña para la niña. Venga, niña, venga. De piña para la niña, venga, aquí estamos en Inca Burger, venga, acérquese a TVC. Listo. Se viene. Bueno, vamos a hacer una más. Vamos, ñaño, aquí estamos hamburguesando. En vivo y en directo desde el Food Track, Food Track. En vivo y en directo desde el Food Track, Food Track. Vamos a hacer una de las especialidades de la casa que es la Atahualpa. Atahualpa. No tiene una así, Huáscar, vengadora. Sí, esta es la que saca el Inca que hay en ti. Ya, listo. Esta aquí nomás lleva brevemente que tenemos que dar paso. Lleva champiñones, lleva también las cebollas caramelizadas, queso y dos carnes. Ajá. Muy bien. Y le estamos armando aquí, señoras y señores, más adelante, Martín Quintana y yo. La Cari Sanieto, ¿de qué quiere mi reina linda, preciosa? Cuchi, cuchi. Aquí estoy, gordis, mírame. ¿De qué quiere mi reina linda, cuchi, cuchi? Yo quiero una que tenga tocino y que tenga un poquito de piña, gordito. Con tocino y con piña quiere. ¿Algún queso en particular, provolone, holandés, de cheddar? ¿Cuál desea mi reina? Eh, gordito, todos los quesos que se puedan. ¿Todo lo que pueda? Sí, gordito. Ya, mi reina linda, yo les debo, no se preocupe porque vamos a... Gracias, mi gordo. Hágame, por favor, una mezcla de quesos que solo usted sabe porque usted es del experto. Yo en usted confío siempre, ya sabe, mi gordo. Acá el experto es David. Póngale todos los quesos del mundo, toda la piña del mundo y todo el tocino del mundo, dice la Cari. Es de la manera... Míralo a Mackenzie, míralo a Mackenzie. Vete, Carlitos, vele. Mira, este man no pierde tiempo. La niña está con la de piña también. No es divertido. Oye, Mackenzie, es vegetariana, díselo. ¿En serio? Ya le cruzaron la vegetariana de la Burgos. Y ahora, ñañita, tranquila que ya te armamos otra. Vamos a hacer otra vegetariana. Le tocó vegetariana a Mackenzie. Más adelante, señora y señores, estamos enfrentándonos en el estudio. Martín Quintana y yo, ¿quién se come más rápido una Inca Burger? Gracias, David. Más adelante le invitamos también acá adentro, para la competencia. Maestros, Inca Burger, una tradición, está en todo Quito. Sí, perfecto. Les esperamos en nuestros cinco puntos y a seguirnos en redes sociales. Ahí tenemos toda la información. Adelante, compañeros. Así es, yo continúo con Más Gordito. ¡Qué delicia! ¡Por Dios, qué rico! Yo les quiero decir algo muy, pero muy importante. Prepárense, mis queridas mañaneras, porque este domingo 4 de junio, todos a correr en la carrera más grande del Ecuador, la Quito Últimas Noticias 15K. Al llegar a la meta, participas por un auto cero kilómetros. ¿Qué esperas? Inscríbete ya en www.quitoultimasnoticias15k.es. Todavía tiene tiempito para prepararse. Así que si usted quiere correr esta carrera maravillosa, empiece a prepararse desde ya. Lo más hermoso puede salir junto a la familia y practicar deporte. Ya sabe, inscríbase ya, ya, ya. Y como digo, ya, 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 es lo que queremos ver en este momento, señoras y señores. Un poquito de ese cuchicheo bañanero que tanto nos gusta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula arrancó. Video de la bailarina Coraima, ex de Donday, reclamándole en un centro comercial, se hizo viral. ¿Quieres saber por qué se encontraba tan enojada? ¡Averígüelo! Cintia Copiano, en exclusiva desde Perú, nos cuenta del nuevo proyecto televisivo al que pertenece. Antonio A. cumplió un año detenido. Sus familiares, novia y amigos no dejan de brindarles su apoyo. ¡No te muevas de tu asiento! ¿Qué tal? ¡Buenos días, queridos mañaneros! Estamos ya martes de locura y diversión solamente aquí, junto a nosotros. ¡Ay, mi querida Raíl, si dice el cuchicheo mañanero, todavía no me queda esto. ¿Todavía te queda apretado? Me queda apretado. Pero bueno, arrancamos con el cuchicheo mañanero, lo mejor de la farándula, para usted alegrar esas mañanitas. Y que esté también bien informada y así le pueda contar los chismes actualizados a la vecina. Oiga, tenemos que hablar inmediatamente de Donday. Donday siempre tiene algo que tratar de hablar, ¿no es cierto? Bueno, en esta ocasión, Coraima, su ex, su exnovia, pues lo encontró en un centro comercial y bastante molesta. Se la veía cuando se acercó a su mesa sin ningún reparo a reclamarle. Parece que no le han gustado ciertas cosas que ha hecho donde hay últimamente en sus redes sociales. Ella junto a su novio Wilson, ¿recuerdas a Wilson de Wilson Dance, no? Vamos a ver. Téngame, por favor, que me va a poner de todo. Ya está que arde. Póngase, póngase, póngase. Oye, ¿dónde queda? Ay, 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 el cuchicheo en la farándula no para. La bailarina Coraima, ex de Donday, se encuentra en el ojo del huracán. Claro, este videíto donde se la nota bastante molesta, reclamándole supuestamente a Donday, se hizo viral en pocas horas. Gracias a la astucia de quien lo grabó sin que ellos se dieran cuenta. Muchos especulan acerca de los motivos que la llevaron a acercarse a la mesa de su ex y más en compañía de su novio Wilson. Según varios comentarios, esto se debería supuestamente a la serie de fotos publicadas por el cholo de los labios rosa con dicha bailarina cuando no eran famosos y tenían un romance. Otra de las hipótesis que manejan en redes sociales es que supuestamente sería por la exposición de detalles íntimos de la relación que mantuvieron años atrás, los cuales pronto serían sacados a la luz en la próxima telenovela que realizará Donday. En todo caso, Koraima recibió críticas a favor y en contra por la actitud demostrada según estas imágenes. Pero, ¿cuál es su opinión en casa? Para mañaneros, Raisa Prado. Arraday, se enciende el cuchicheo. Al parecer hay varias hipótesis acerca del enojo que tenía Koraima al acercarse a la mesa de Donday. Sin embargo, este video se hizo viral inmediatamente en las redes sociales. Gracias a esa persona que no dudó en grabarlos a esta parejita porque estaba ahí bastante enojada Koraima. No se sabe si es realmente por la foto que Donday ha estado subiendo sus redes sociales o tal vez porque ya viene la novela de Donday donde se van a revelar supuestos detalles de la relación que ellos mantuvieron. Nos recordemos que Máfor Pinkay es la persona que va a interpretar el papel de Koraima, la exnovia de Donday. Yo no estoy seguro cómo serán esos temas legales de cuando uno hace una novela en su biografía acerca de su grito porque también está topando la vida de otras personas también. No sé si alguien también tiene que pedir permiso para poder hablar de otra persona, los derechos también porque a veces la gente porque cree que es famosa, su historia es mía y todo lo que sea pero no, hay otras personas que también están involucradas en la historia que también puede haberse afectado a su imagen porque el público no es tonto. Porque se da cuenta, ay, esta es de esta, este ya se va conectado y todo y no vaya a ser que vaya a tener problemas también como las memorias del libro de Vito Muñoz que también trajo muchas demandas y todo lo que sea. Yo creo que si van a hacer una biografía, hazlo por el lado correcto, piden permiso, da también derechos a tus regalías y todo porque también tienen derechos. Si van a contar mi historia, pues también págueme, no solo Donday tiene derecho a ganar acá. De pronto también le tocaría un poquito también a ella porque, pues como decíamos, van a seguir a la luz varios detalles de esta relación que ellos mantuvieron hace muchos años atrás. Ahora Martín, es momento de hablar de una mujer bastante guapa. Espectacular. Oye, la gente se va a comer hamburguesas, ñañito, déjalo un poquito. Sí, sí, sí. Por favor. Pero pónchalo, no hay nadie que ponche, por Dios esto. No puedo creerlo. Póncheme la uno, Fecari, por favor. Negrita, póngase atenta a lo que estamos dando a ver en pantalla ahorita con la cámara uno. Cámara uno. Toditos están en la gomelona. Y ahora apúntame a Karina Sarmiento que tiene que coger la cámara para otro lado. Regale al guito, regale al guito. Saluda, ñaña, estamos en vivo. La camarógrafa más linda. Los camarógrafos saltaron ahí a las hamburguesas que Karina tuvo que... Se acabó todo, señores. Se acabó, guárdeme una, por favor. Oiga, regale al guito. Ahora sí, veamos lo que la guapísima Cinta Copián nos va a contar de un nuevo proyecto que tiene allá en el hermano. Ya está, ya está, ya está, ya está incursionando en este proyecto. Bien por ella. Y solo para mañaneros, ella nos da un pequeño trascámara de lo que está viviendo por ahí en Perú con un guapísimo chico por allá. Joséito Carrera. Vamos a ver. Ayayay, ayayay. El cuchicheo en la farándula arrancó. Luego de varios meses en los que el futuro laboral de Cintia Copiano se mantuvo y bajó perfil. La ecuatoriana retornó a Perú para conducir junto a Joséito Carrera un magazine llamado Juntos en Casa. Nos contactamos con ella y en exclusiva nos hizo llegar nada más y nada menos que el trascámara de uno de sus programas. Aquí en vivo soy Cintia Copiano, quiero mandarles un beso gigante a todos mis ecuatorianos, maravillosas para los mañaneros. Esto es lo que ocurre en vivo, aquí está todo el equipo de producción. Todavía no, todavía no, espérate un ratito, un ratito. Que lo bueno se hace esperar. Este es el equipo. Chicos, saluden a Ecuador. Aquí están mis productoras bellas, el doctor Rodrigo. Sabelita quien me maquilla, hola esta belleza. Ellos son parte del equipo de producción. Y a su compañero de fórmula nos tenía que presentar. Es el churro de Perú. Así que se van a morir de envidia, chicas. Joséelo. Él ahora se está haciendo desear. ¿Qué tal? No lo encuentro. Lo voy a buscar. Esto es mensaje de García. Me voy por todo el estudio. Ahora sí. Joséelo, saludo a todas las personas de Ecuador. Hola, Ecuador, bello. Guadalquí, Quito. Programa Mañaneros. Al programa Mañaneros. Oh, me siento identificado con ese programa. Un besito para todos mis hermanos ecuatorianos desde acá, desde Lima, Perú. Ay, ay, ay. Parece que la belleza de la ecuatoriana lo tiene cautivado. ¿Cómo me estoy portando, Joséelo? Se está portando muy bien. Se está portando de lo mejor, es lo máximo. Esta chica exponente de la belleza y de toda la inteligencia ecuatoriana. Un beso para todos ustedes. Es un placer trabajar acá con esta señorita que ya se va a quedar acá entre ellos. Juntos además actúan en una telenovela transmitida en el mismo magazine. La novela, es verdad, sí. Leí la mano para la novela. Ay, la novela. La novela es este... Mucho florero. Para este jardinero. ¿Será posible? ¿Habrá besos muy pronto en algún capítulo de la novela? ¿Se casarán o no se casarán? ¿Qué ocurrirá? El desenglasio. Usted lo sabrá muy pronto. Con mucho cariño, nos presentó también a su productora, quien confirmó cómo va el comportamiento de la peli negra. Hola mañanero, ¿cómo están? Caliente, ¿cómo me estáis portando? Excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Linda mi tinta sabida. ¡Guau, bella! Sabemos que donde sea, Cintia Copiano, brilla con luz propia. Para mañaneros, Raiza Prado. Ahí veíamos a Cintia Copiano, guapísima, con esta dupla, su dupla perfecta en Perú, José Lito Carrera. El churro de Perú, como ella lo llama, señores. Por eso mando saluditos a todos los que mañanen. ¡Sueve nomás, vea! ¡Sueve nomás! Oye, no te has picado, querido. Lo que haces es el churro de Perú. Oye, mira que se van a incursionar en una telenovela que van justamente a protagonizar dentro de este programa de variedades. Así que pues allá Cintia se va a lucir, obviamente, porque ya ha demostrado también sus notas como actriz. Oiga, en todos casos, se la veo guapísima, la veo un poco más delgadita. Yo también la estoy notando un poco más delgadita a Cintia Copiano. Éxitos allá en Perú, porque realmente ella ha sido una carrera impecable y muy bien. Espero que su corazoncito esté todavía libre para este pechito. Oye, estuve esperando bastante tiempo para que se lleve a cabo este proyecto televisivo, así que esperamos desde Ecuador que le vaya muy bien. Ahora es momento de continuar con Mati, nuestro gordito está bastante muy bien acompañado. Póngale a ojo a estas hamburguesas que se le va a hacer más. Por favor, mención de esparra, esto también después. Esa es la super hamburguesa de Ica Burger, está espectacular. Ñañita, estoy preparando cuchillos. Oye, así, no sabes. ¿Dónde está Cintana? A ver, ¿quién se puede comer esta hamburguesa? ¿Tú te la comes toda? No, 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 no. ¿Cómo es esto de reto, mi querido David? A ver, cuéntenos, David. Bueno, sí, el reto Inca consiste, este es el Inca Challenge que creamos. Nosotros hacemos todos los sábados esta competencia, tienes que cambiarte. Esta hamburguesa pesa un kilo. Lo sé. Y además te la tienes que bajar con un litro de cerveza. ¿Y cuál ha sido el récord en esta super competencia? Ahorita vamos ya con tres personas que están entre los 12 minutos. La mayoría no logra acabársela en menos de 20 minutos. A ver, a ver, ¿quién puede? A ver, déjame ver, me pago por ahí. Ahí les queremos ver, a ver. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a hacer esta competencia. Yo no puedo. Entre el Martín y el Gordito. Ya tenemos dos minutos. A ver, aguántame las ingestos. A ver, déjame ver. A ver, vamos a ver. Pero a ver, espérese. Si están iguales, está bien. Está bien. Está bien. A mitad y mitad. Tomemos el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? A ver, don Adel, la que primero se la termina. Un minuto exactamente, Gordito. A ver, vamos a darle la cuenta exactamente. En cinco, cuatro, tres, dos, ahora. La que primero se la termina, ¿no? Un minuto. Dios mío santo, qué hamburguesa tan deliciosa. Veamos, ¿quién es el que gana? A ver, el otro día se me estaban burlando porque decían que tengo la boca así grandota y me estaba comiendo. Ahorita sí los dos están con... Cuarenta y cinco segundos, muchachos. Vamos ahí. Vamos, 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 vamos ahí. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Vamos ahí. A ver, mi querida vos, ¿tú te comerías una de esas enteritas? Sí, yo sí creo que sí. Sí, yo creo que sí, 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 sí. Un minuto, un minuto. Eso, ¿cuánto nos queda vos? ¿Cuánto nos queda? Veinticinco segundos. Se van a atorar esos niños. Veinticinco segundos. Veinticinco. Mira el plato de Martín, ¿cómo está? No puedo más. Parece que esto está muy difícil. Vamos, don Adel. Al parecer... Un minuto más, chicas, un minuto más. Un minuto más. Pero tienen que terminarse. Vamos a los diez segundos. Y yo le pregunto antes, don Querubín, ¿vas a comerte una hamburguesa? No, Karin. No, no, no. Yo no voy a comer hamburguesa, no voy a comer hamburguesa. Medio kilo de hamburguesa se está comiendo ahí. Dios mío. Yo soy una beateriana. Empezamos ya con el último minuto de los dos. Empezamos con el último minuto de los dos. Último minuto de los dos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo van los dos. Muy concentrados. En realidad veo al gordo más concentrado. La concentración. Sí, al gordo lo veo más concentrado que a Martín. Martín veo un poco más desbaratada la hamburguesa. Qué rica que está. Yo como la vegetariana, no es gorda. Vamos a ver, vamos a ver cómo están los chicos. Es que este gordito sabe cómo hacerlo. Lo hace muy, muy organizadamente. A ver, vamos a ir. El gordito está comiendo súper organizada su hamburguesa, su plato. Podemos ver que no tiene casi nada de... Tranquilo. Es hecho. Sí, comida, pero el querubín, Dios mío, querubín. Oye, ¿cuántas libras tiene de carne? Un kilo, un kilo de hamburguesa total. Y se va a acabar. Vamos a ver. Vamos, vamos. A ver, es la velocidad, chicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Feliz año, ¿no? Feliz año, ¿no? Acabó, chicos. Martín, Martín. Dejen las hamburguesas en el plato. De billetas, por favor. Dejen las hamburguesas en el plato. Vamos al especialista de Ika Burger, por favor, a que nos dé un veredicto. Vamos a ver, yo voy a ser el juez. Viendo cómo vamos a terminar. A ver, pesemos, pesemos. Yo creo que ganó el querubín. Martín. Martín. ¡Ven a la boca! Por poquito. ¡Ale un close de la boca, por favor! ¡Ven a la boca! Y no puede hablar, no puede hablar. Y le premio otra vez a las mismas. Oiga, gordito, le ganaron. ¿Le ganan agüita? Por poquito, por poquito. Yo pensé que usted iba a hacer... ¡Muele la mesa! Pido una balanza para pesar estos hamburguesos. ¿Qué tal, gordito? Pero a ver, ¿qué sabores de los que usted sentía? Mire, mire el tamaño de la carne de acá y mire el tamaño de la carne. Oiga, yo sigo teniendo el invicto porque también yo tuve un reto también como el esposo de Cintia Navea. No, vaya a lavarse bien antes de hablar. Vaya, vaya. Hermiteta, no. El gordo va con tu gordo. Yo creo que deberíamos parlo hace un minuto más. Dani, Dani, ven. Va a seguir la amelita. Tienes el papelito porque este pobre... No, pero si vente es la... No, así como papelito de tripa a mí. No, ese es el papelito de Saoche Chacho en Guayaquil, ñaña. Y ahí sale todo el cerito que queda. La grasita, la grasita. Todo así. El cerito. ¿Está así o no? La grasita que... Oye, cuando yo comía... Ya le gané, gordito. Cuando yo comía carne. ¿Qué le tiene? No me permiso. Oigan, qué buena competencia. A Gordito le tocó el Martín que es delgado pero ha sido buena muela. Claro. Lo que pasa es que el querubín ha sido más veloz para comer. Pudimos ver que el gordito comía mucho más organizada su hamburguesa. No estaba tan chorreada. De una manera más profesional. En todo caso, los dos disfrutaron la hamburguesa y a mí se me está haciendo agüita en la boca pero mal. A mí ya se me va a apuntar ya mismo porque me estoy comiendo la vegetariana en aire. Oigan chicos, queremos agradecer. Escúcheme bien, queremos agradecer a todas las personas que nos han inscrito en redes sociales. Por tiempo no hemos dado lectura pero ya están inscritas para los premios que tenemos. Y ojalá el día de mañana podamos dar lectura de los de hoy y los de mañana también. Así es, muchísimas gracias. Y le vamos a dar paso a nuestra Belita. Que tiene algo importante que decirnos. Acá estoy con ese aroma delicioso de las hamburguesas pero también emocionada porque hay que agradecerle a cada uno de nuestros auspiciantes. El cocinero, el experto en comidas ricas. Sedal, línea de restauración instantánea. Que tus experiencias vivan en tu memoria y no en tu cabello. Muchísimas gracias por acompañarnos pero todavía hay un poquito más de mañaneros. Así que venga, venga que quiero ver cómo sigue la situación por acá con las hamburguesas. El gordo todavía quiere ganarme. No, no quiero ganarme, quiero terminar de comer. Seguir disfrutando lo que quiere. Así es mi gordito belloquero. Cuéntame, ¿qué sabores son los que tú disfrutaste de la hamburguesa? ¿Qué sentiste? El pan espectacular, no está en sábado, pero mi gente, el pan, la carne deliciosa, también sentía por ahí las salsas, las salsas secretas que tenía ahí muy ricas también. Hay un bruchillo espectacular. Oye, ¿saben lo que quieren sacar? El emprendimiento de ustedes. Porque cuando uno tiene que tener alguna visión o alguna idea, desarrollarlo y poner en la primera, 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 en la primera. O sea, si hubiera sido súper difícil, un reto. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia? Claro, sí, bueno, con mucha mente positiva, pero tratando de salir adelante y tratando de ofertar una nueva, una nueva forma de distribuir los alimentos. Entonces, salimos con esta idea, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, ya tenemos cinco puntos en la ciudad y estamos expandiéndonos a nivel nacional. ¡Que le vayas! ¡Que le vayas! ¡Que le vayas! ¡Que le vayas! ¡Nos despedimos con estos chicos hasta el día de mañana! ¡Chao, chicos! ¡Chao, gracias! ¡Hasta el día de mañana!